¿Qué es esto? Hola, mi nombre es Mariana Quintanilla. La verdad soy una persona que me gusta hacer mil cosas. Me encanta dibujar, pintar, escribir de repente. Me encanta el color verde, ese es mi color favorito. De repente puedo estar en jeans, súper fachosa, con una cebolla, haciendo actividades en la calle. Y al día siguiente estoy en otro lado, súper arreglada, en un evento muy importante de modelaje. Y en blush siempre me maquillan y me encanta. Como que me siento muy yo cuando me maquillan en blush. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!